Han pasado varios años desde que Andrés García y su esposa Margarita Portillo habían confirmado que ya se encontraban en un proceso de divorcio. Sin embargo, ahora dieron a conocer que están celebrando su aniversario de bodas número 22. Tanto el actor como su esposa estaban más que decididos a separarse. Ellos sí o sí querían terminar con su matrimonio, pero ahora están alistando las maletas para festejar otro año de vida marital. Durante una pequeña entrevista para El Matutino Hoy, Andrés García mencionó Yo creo que el amor, opinión personal, el amor siempre empieza con una atracción electromagnética, por llamarlo de alguna manera o una mirada. Por su parte, la todavía esposa del actor, platicó en esta misma entrevista cómo es que ambos se conocieron. Además nos cuenta con lujo de detalle cómo surgió el amor entre ambos. Margarita con sus propias palabras añadió Como 23 o 24 años nos conocimos poco después. Te voy a decir porque lo tengo muy claro. Yo soy sobreviviente del huracán Paulina que fue en el 97. Entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo que nos presentó un sobrino. Yo me acuerdo que traía una falda despintada porque yo lo perdí todo. En esta misma entrevista Margarita también platicó algunos detalles sobre el día en que ellos se casaron. Ella contó que un día Andrés le habló para preguntarle si ella tenía listo su pasaporte. Ella le dijo que no, que estaba en un hotel. Para ese momento Andrés García le dijo que tenían un fuerte contratiempo ya que ese día ellos se iban a casar, que él ya estaba llenando los papeles y que hacía falta ese documento. Sobre esto Margarita Partillo también agregó Ella me había pedido que nos casáramos como dos veces antes y yo no le hacía caso. Yo me casé con el vestido que pude. Él preparó todo, dio las órdenes de todo, documentación, hasta la decoración. Él se encargó de todo. Yo pienso que si no hubiera sido así, no pasaba nada. O sea, fue de la mejor manera. Acerca de las diferentes etapas del amor, Andrés García también dio algunas palabras. La chispa se prende en cualquier momento. Después ya viene el contacto físico, las caricias y después vienen las relaciones sexuales. Eso es lo más difícil de mantener o de sostener porque es lo que más pronto se acaba. El amor es el que se conserva a base de cariño. El cariño es lo que conserva la relación entre una pareja. Las caricias, el tratar bien, el tratar de ayudar a la pareja, acompañarla o que te acompañe. El sexo y el amor se conservan a base de cariño. Yo creo en lo personal que ese es el secreto. Para este programa, Margarita también indicó que aunque ha sido bastante difícil mantener su matrimonio con el actor Andrés García, sí dijo que ha sido una vida llena de emociones. Que sí ha sido diferente, difícil. Pero de alguna forma u otra, ambos han seguido adelante. Tanto Margarita como Andrés estuvieron de acuerdo en que ellos llegaron en un punto de su vida que decidieron ambos seguir adelante con su relación. Si bien a lo largo de la vida del actor, él logró tener la fama de ser el consentido de muchísimas mujeres. Y que él mismo ha revelado que ha estado en compañía de mujeres en demasiadas ocasiones. Para sorpresa de todos, Andrés García únicamente se ha casado en cuatro ocasiones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.